...de la palabra el diputado José Alejandro García. Hola. Gracias, Presidente. Mire, yo me quiero referir puntualmente un poco a lo que transuntó a lo largo de este debate y tiene que ver un poco con la forma en que llegamos a este recinto y con este proyecto y con este dictamen. Ya lo citaron algunos colegas, 29 proyectos fueron presentados en relación al tema de las tarifas, 29 proyectos, de lo que declaraban la emergencia tarifaria, otros la suspensión lisa y llana del aumento de las tarifas, emergencia por 6 meses, emergencia por un año, emergencia por 2 años. Algunos proponían nuevos regímenes de actualización, topes, la creación de registros y hasta la eventual expropiación de las empresas prestadoras de servicios y el control obrero en particular, si así lo ameritaban las circunstancias. Mire, Presidente, creo que solo faltó pedir la retrocesión de las tarifas de Netflix, porque después de los demás le pidieron volver hacia atrás a todos los servicios. El objeto del proyecto de ley tampoco coincidió, me estoy refiriendo a la totalidad de la gama de los 29 proyectos, así algunos legislaban sobre la tarifa de la luz y el gas, otros sobre el agua, otro ya que estaba le agregó el transporte y el peaje. Le diría que no quedó nada por regular en ese sentido y regular retroactivamente. En el derrotero de la discusión de este proyecto llegamos al 25 de abril a este recinto, le voy a pedir, Presidente, si usted puede ser tan amable de pedir un poco de silencio. Sí, por favor. Silencio, por favor. Continúe. Gracias, Presidente. Todos y cada uno de los proyectos fueron defendidos por los autores de esos referidos proyectos el día 25 de abril en este recinto. Le diría que se desgañitaban gritando en relación a esos proyectos y les creo, estaban llenos de convicciones en ese sentido. La respeto. Lo que no entiendo, Presidente, es cómo solo una semana después... Por favor. Si quiere, Presidente, espero a que terminen los saludos, me parece que son gratos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a los intendentes que nos están acompañando. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias. Continúa, Diputado. Gracias, Presidente. Yo también aprovecho para saludar a los señores intendentes. Le decía, Presidente, todo eso de golpearse el pecho, poner de un lado los buenos y de otro lado los malos, y me refiero a esa sesión del 25 de abril, cambió sustancialmente la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Solo una semana después, todas esas diferencias entre proyectos. Recuerde que iban desde la expropiación a una emergencia por 6, un año, dos años, todos se pusieron de acuerdo. Y la verdad, me cuesta encontrar el hilo conductor en el marco de ese acuerdo. Le pedimos que tomara intervención, lo hizo el Presidente de la Comisión, el Diputado de la Espina, la recientemente creada Oficina de Presupuestos. Nos dijeron que no, que no sabíamos, que nuestros números estaban mal, que no hacía falta. Y así nos enteramos que en el marco de esos proyectos, algunos tenían un costo para el año 2018 de 10 mil millones de pesos, para el 2019 de 125 mil millones de pesos. Mire, Presidente, usted tenía que haber visto la cara de alguno de los colegas diputados de la oposición cuando hizo uso de la palabra el diputado Pastori. Se empezaron a mirar entre ellos. Me parece que alguno se dio cuenta que estaba metiendo la pata y corrieron presurosos a ver cómo podían resolver algunas de esas contradicciones. Mire, yo sé que en la oposición se cuenta con economistas y verdaderos entendidos en la materia, le diría que hasta para hacer estos números uno requiere más o menos manejar operaciones simples de la matemática como la suma y la resta. Y la verdad que si usted analiza el proyecto que hoy pretenden sancionar, es cierto que conocen tanto la resta, y por eso cuando vienen al recinto y se dieron cuenta de la macana que se estaban mandando, vienen ahora, no en el proyecto que tenemos en tratamiento, sino acá cuando hacen uso de la palabra, darse cuenta que se equivocaron y se retrotan en cuanto a la reducción que proponían originalmente con el tema del IVA. Ahí sí saben restar, Presidente. Ahí sí saben el problema que generan a las provincias. Pero ojo, también saben sumar. Y por si quedaba alguna duda a qué estaba dirigido este proyecto o cuál era el objeto central de este proyecto, y vuelvo a decir, claro que saben sumar. Si no, fíjese el último artículo, ese que dice que todo costo fiscal va a ser afrontado pura y exclusivamente por el Ejecutivo Nacional. Por supuesto que entiendan de los números, y por supuesto que coincidieron en los objetivos. Y después algunos nos acusan asombrados de por qué lo calificamos de demagógico. Mire, la verdad, Presidente, no encuentro otro concepto, otro argumento para decir que esto es esencialmente demagógico. No entiendo la dicotomía entre un trato en términos de responsabilidad fiscal para las provincias y en otro artículo decir que todo el costo debe ser afrontado por la Nación. Por lo menos en términos de aquellos que frente a frente nos quieren explicar, no se entiende, Presidente. Mire, no entiendo esta lógica de buenos y malos. Algunos se piensa, ya termino, Presidente, que por alguna extraña razón nosotros tenemos que venir a poner algo así como la mejilla, como si estuviéramos culposos de alguna cuestión. Mire, creemos que somos absolutamente responsables, sabemos lo que estamos defendiendo, sabemos lo que estamos defendiendo. Ahora, Presidente, yo no quiero... No leía Shakespeare, como lo citaba un colega diputado de la oposición. Lo que sí recuerdo es alguna frase. Mire, Presidente, así como algunas cosas solían mal en Dinamarca, algunas cosas huelen mal en este recinto, Presidente. Algunas cosas huelen mal en este recinto. Tienen algunos del tupé de hablar de certidumbre. Algunos se imaginan que un proyecto, si llega a ser sancionado hoy, como el que proponen, puede generar certidumbre. ¿A qué están apuntando, Presidente? Esa es la pregunta que me hago. ¿A qué están apuntando? Porque está claro que lo que no se puede hacer es tapar el sol con las manos. Y lo que estamos haciendo es un acto de responsabilidad. Mentir puede mentir cualquiera. ¿Qué más demagógico? La mentira y la ilusión de sostener ineterno el precio de las tarifas o afrontar una cuestión como la lógica de buscar la equidad de las tarifas. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.